El premio nacional del deporte que recibió la selección mexicana de softball femenil y quienes irán a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021, tiene un sabor muy especial para Veracruz. El preparador físico veracruzano, Israel Rergis, fue el encargado de tener al más alto nivel físico a las softballistas mexicanas quienes irán por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Así Rergis encuentra cómo fue trabajar con estas históricas guerreras. Pues no, no es difícil, no es difícil porque las chicas tienen una disciplina, tienen una preparación. La verdad es que son unas guerreras en el terreno, son muy buenas, muy buenas, son muy entregadas, disciplinadas como te lo digo. Entonces no hubo ningún problema, o sea, desde el primer momento que nosotros nos conocimos porque realmente fue en Sydney, en Australia, estuvimos en un evento que se llama Pacific, Asian Pacific se llama el evento, entonces fue la ciudad de Sydney fue la sede. Ahí las conocí y desde el primer momento que comencé a trabajar con ellas, la verdad es que hicimos clic y después fuimos al siguiente torneo que nos tocó en Puerto Vallarta, también ganamos en Puerto Vallarta. Entonces, no sé, como que nos hemos sentido muy, 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 muy a gusto trabajando todos. Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Sí, 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 esperemos que la pandemia nos deje ir a los Juegos Olímpicos y bueno, ahorita pues con mi academia, ¿no?, que la tengo junto con Frankie Rivera. Rergis, además de ser uno de los mejores entrenadores de atletismo de Veracruz y de México, también trabaja preparando físicamente a prospectos de béisbol en la Academia Prospectos del Sur en el Tejar, quienes buscan ser firmados por equipos de grandes ligas. Actualmente, Israel Rergis también prepara físicamente al cosomalopeño Víctor Arano, jugador de los Phillies de Filadelfia. Paola Ríos, RTV Más Deportes.